Música Detienen al chino Calambres, acusado de violar a una niña de 10 años. Música Familias víctimas de extorsión piden asilo en los puentes internacionales. Música Joven motociclista desarrollado por camioneta en el ejido Piedras Negras. Música Conductor causa accidente al manejar en sentido contrario. Música Escuela de Higol Paz contarán con alarmas contra incendios. Música Música Autoridades intensificarán operativos de seguridad por fiestas decembrinas. Música Música Pensiona municipio a esposas de policías desaparecidos en 2009. Música Música Policía preventiva mantendrá vigilancia por época de derrama económica. Música Descarta en aumento los impuestos municipales para el 2020. Música Música Sector maquilador buscará recuperar empleos perdidos para el próximo año. Música Ampliación del puente 2 sigue sin poder concretarse. Música Música Uso de la violencia no corrige problemas de conducta entre adolescentes. Música 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 Festejan autoridades de Saltillo aniversario 62 del Mercado Juárez. Esta información y muchísimo más a continuación, quédese con nosotros. Ya estamos en la primera emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. Música 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 um grados centígrados. A continuación le presentamos los detalles del pronóstico del tiempo para este domingo y los siguientes días. Hoy esperamos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, una mínima que descenderá hacia la noche en 10 grados centígrados. Durante el día esperamos condiciones de un cielo soleado. El lunes una temperatura agradable durante el día alcanzará una máxima de 29, una mínima de 17, de igual modo estará soleado y para el martes se podría presentar mayormente nublado. La temperatura máxima será de 28 grados centígrados, la mínima descenderá a 16, mientras que el miércoles la máxima sólo alcanzará 20 grados centígrados, tendremos una mínima por la noche en 12, un día mayormente nublado y para el jueves se presentará un 20% de probables lluvias. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados y la mínima descenderá a 16, es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Telezócalo Dominical, en este 24 de noviembre, ya prácticamente en la recta final del penúltimo mes del año de este 2019, que ya está prácticamente a cinco semanas de que finalice. Le agradecemos de antemano que nos acompañe en esta primera emisión, estamos listos ya con toda la información que hemos preparado para ustedes y con gusto los saludamos como cada domingo, Siboney Alvarado y servidores Mundo Garza Lara. ¿Cómo estás, Siboney? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, compañero, muy buenos días a la audiencia, estamos aquí listos para presentarle este resumen de noticias y le recordamos que también nos puede seguir a través de las estaciones de Radio Zócalo, estamos en la frecuencia 94.5 en Dinámica, en Superestelar, en Piedras Negras y Ciudad Acuña y ponemos también a su disposición los centros de mensajes para estar en contacto a través del 878-122-2222, también a través del 878-123-4567, bienvenidos. Y a su disposición también nuestra red social de Super Channel 2 y a través de Facebook, por supuesto, denle like y a través de ella usted puede estar en comunicación con nosotros, mandarnos algún saludo, algún comentario. Si usted quiere felicitar a alguien, también lo puede hacer a través de esta plataforma, lo invitamos a que durante este espacio de noticias se comunique con nosotros, en el transcurso del noticiero estaremos dando lectura a sus comentarios, así es que también lo invitamos a que aproveche nuestra página de Facebook. Mucha precaución a nuestros amigos automovilistas porque ya deben haber terminado tres carreras que se realizaron este domingo por la mañana, pero todavía debe haber ahí algo de movimiento, sobre todo con los elementos de tránsito que tal vez estén quitando los cadetes, algunas vallas. Una se celebró aquí por la presidencia municipal en la avenida 16 de septiembre, otra ya por el sector del tecnológico en el rumbo de catedral, que fue la carrera de los laicos, la primera que le decía fue por motivo del Día del Ministerio Público y la tercera allá en la Universidad Politécnica de Piedra Negra. Así es que hubo tres carreras para los amigos que circulan por esos sectores, tengan precaución porque muy probablemente pues hay algo de todavía y de, se haya afectado un poco el tráfico vehicular para que usted maneje con precaución y no cause algún accidente justamente. Vamos hablando de vehículos, vamos a ver cómo están los puentes internacionales. Mucha gente ya está ingresando a nuestro país procedente los estados del sur de la Unión Americana al iniciar justamente este periodo que se les da de vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Otros ya regresaron afortunadamente de sus labores allá por temporadas en estos estados de la Unión Americana. Así es que vamos a ver el puente número uno. Ahí nos ofrece la imagen en tiempo real a las nueve de la mañana con ocho minutos que pues no está todavía lleno. Ahí sí ya tráfico vehicular, pero todavía el tráfico no es muy fuerte, no hay mucha línea por el puente número uno. El puente número dos, ahí está la imagen, el puente Coahuila 2000. Vemos que no hay tampoco mucha línea, vamos a esperar a que se acerque al lado americano y ahí más o menos a la mitad los dos carriles de Piedras Negras y Golpaz ya con algo de tráfico vehicular. Es temprano todavía, así es que si usted es de las personas que no le gusta hacer línea como a la mayoría de nosotros, pues le sugerimos que vaya a cruzar y Golpaz ahorita temprano. Damos paso a la información con contenido policíaco. Se trata de la detención de esta persona que es apodada como el Chino Calambres. Él fue detenido por posesión de narcóticos. Un sujeto llamado Juan Carlos, mejor conocido como el Chino Calambres, fue detenido por la policía preventiva la tarde de este sábado por posesión de narcóticos y además de ser acusado por violar a una menor de 10 años de edad hace algunos días. El hecho se registró cuando la corporación hacía su rondín de prevención y vigilancia en la colonia Lázaro Cárdenas, lo cual posteriormente se percataron de un sujeto que al momento de ver la unidad tomó una actitud sospechosa, por lo que eso causó la alarma de las autoridades y decidieron marcarle el alto. Cabe mencionar que el sujeto se dio a la huida, pero fue alcanzado metros después. Después de esta situación se le encontraron 17 envoltorios tipo cebollita de plástico, los cuales en su interior contenían piedra blanca y semigranulado con las características de la droga, mejor conocida como cristal. Por estos motivos el responsable fue asegurado y se le dará lectura a sus derechos constitucionales, además de ser llevado ante el Ministerio Público. Todo un personaje, Juan Carlos, mejor conocido como el Chino Calambre, es un amplísimo historial delictivo con el que cuenta ya y lo más lamentable es que, usted lo puede ver, sigue libre, lo acusan de delitos, lo consignan, ingresa al Cerezo, vuelve a salir y ahora pues arrestado nuevamente por dos cargos, el de abuso sexual contra una niña de 10 años y también por posesión de drogas. Vamos a ver cuánto tiempo dura ahora en el Cerezo, en Chino Calambres, porque insisto, es una persona que tiene un muy amplio historial delictivo ya por varios motivos, incluso por agresiones, por riña, ha sido detenido. Vamos a ver ahora cómo lo consignan y pues que la sanción sea ejemplar, ¿no? Sí, que las autoridades determinen una vez que se hagan todas las investigaciones y se juzgue por parte de la autoridad. Son las nueve de la mañana con once minutos, vamos a más información que hemos preparado para usted y es que seis familias víctimas, por cierto, de extorsión, trataron de solicitar asilo político en los Estados Unidos. Héctor Gerardo Menchaca, él es el enlace municipal con aduanas y protección fronteriza, nos da los detalles de esta información. En el transcurso de la semana, seis familias nigropetenses víctimas de intento de extorsión trataron de ingresar a los puentes internacionales para pedir asilo humanitario debido al temor de las amenazas de extorsionadores que se identificaron como miembros de la delincuencia organizada. Héctor Gerardo Menchaca, enlace municipal con migración, señaló que este tipo de casos deben ser investigados y denunciados para posteriormente poder registrarlos en las listas de solicitud de asilo, ya que afirma la mayoría son delincuentes recluidos dentro de algún centro penitenciario. Exhortó a la ciudadanía a no caer en este tipo de casos y denunciarlos a la brevedad con las autoridades, debido a que son personas que se encuentran lejos de la ciudad y consiguen información dentro de grupos de compra y venta en redes sociales, donde exhiben números telefónicos, domicilios y automóviles. Bueno, más que migrantes, gente de aquí de Piedra Negras, que es lo que hemos notado en los últimos días, que se acercan al puente internacional queriendo introducirse a él, argumentando que son amenazados por la delincuencia organizada. La verdad es que estas llamadas, hasta donde nos hemos enterado, son llamadas de extorsión y esto pues deben ser atendidas aquí propiamente por la fiscalía. Aquí la autoridad tiene un departamento donde les da orientación a quienes denuncian este tipo de llamadas. Realmente son llamadas, como lo ha dicho la autoridad, que están hechas muchas veces de algún penal, de algún centro de detención en el interior de México y lo hacen porque se enteran de la información de la gente a través de las redes sociales, Facebook y todo eso. La verdad es que este tipo de cosas primero se investigan antes de ser enviados a un asilo por posibles amenazas de secuestros, extorsiones, etc. Voz informativa, Amanda Morales. Con 13 minutos y dentro de los accidentes que se registraron en este fin de semana, un motociclista fue arrollado por el conductor de una camioneta. La información nos indica que el conductor de una pick-up impacta a un motociclista y lo mandó al hospital. Para médicos de la Cruz Roja que lo atendieron, mencionaron que debido a las lesiones que presentaba, era necesario que lo revisara un especialista. Autoridades municipales tomaron conocimiento del accidente que se registró en el cruce de las calles Ayuntamiento y Zaragoza, en el ejido Piedras Negras, donde resultó lesionado un motociclista de 19 años de edad. Como responsable de este accidente, las autoridades municipales señalaron a Manuel Alejandro Alvarado, conductor de una pick-up Ford F-150, modelo 1999. Debido a que el motociclista resultó con algunas lesiones de consideración, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Asimismo, el conductor responsable sería turnado ante el área de asuntos viales de la Fiscalía del Estado. Y hablando precisamente de accidentes en los que participaron automovilistas, también un fuerte accidente se registró después de que un conductor no se dio cuenta que iba en sentido contrario. Este accidente se registró justamente en las calles de San Luis y Aduana, en la colonia burócratas, donde las autoridades municipales señalaron como responsable del accidente al conductor en automóvil Chevrolet Malibú, modelo 2018, color gris, quien aparentemente circulaba en sentido contrario sobre la calle Aduana. Pero al llegar al cruce con la calle San Luis, el responsable no se percató del señalamiento de alto, ya que estaba colocado del otro lado de la calle y se impactó contra una camioneta Nissan Rock, también del mismo color gris. Debido a la gran velocidad de ambos vehículos, estos fueron proyectados contra una esquina donde estaba un hidrante, el cual fue derribado, por cierto, desde su base, lo que ocasionó una gran fuga del vital líquido que inundó por varias horas las calles de la colonia burócratas. Aquí muy cerca de nosotros, un par de cuadras hacia la colonia burócratas, este accidente debido a la circulación en sentido contrario, y usted está viendo la imagen, cómo quedaron los vehículos después de impactar el hidrante y provocar la fuga. 9 de la mañana con 15 minutos, agradecemos a las personas que se comienzan a comunicar con nosotros a través de Facebook y también de los centros de mensajes. Agradecemos a Claudia Almanza, a María Ángel Hernández y Ramiro Mendoza que nos acompañan a través de Facebook. En un momento damos lectura a sus mensajes. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más noticias. Hoy y mañana, últimos días de las estrellas del webin en Gala Diseño en Muebles. Aproveche miles de artículos a costo de fabricación, certificado ante notario público o todo a 18 meses para pagar. Recuerde, en Gala tiene... Un buen inicio con un buen fin. Gala. Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia. Tú puedes ser uno de los afortunados. Este primero de diciembre, Monterrey, Nuevo León. Pendientes a nuestra programación para ganar tu boleto. Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia. 9 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más información. A continuación, le presentamos información de la ciudad de Igolpaz. Fueron algunas escuelas beneficiadas con la instalación de alarmas contra incendios. Esto de acuerdo a la información que nos presenta nuestro compañero Eleazar Ibarra. El tema de la seguridad para los estudiantes del distrito escolar de Igolpaz es de suma importancia. Pues, hacerlos sentir más seguros cuando se encuentren en las instalaciones educativas deriva en mayor concentración en sus estudios y, por ende, en un mejor aprendizaje. El superintendente Samuel Mijares habló sobre una serie de proyectos que están vigentes, como lo son la instalación de alarmas contra incendios. No todas las escuelas las tenían. Así como la instalación y mejora de reemplazo de puertas exteriores, debido a que muchas no atrancaban y no daban seguridad a los estudiantes. Previo al inicio del periodo vacacional, los empleados del distrito realizaron trabajos en las escuelas como Seco Mines, Glass Elemental y otras donde se requerían, tras una serie de inspecciones generales, a los planteles que conforman el distrito escolar. Regresamos con la información de Piedras Negras. No sé si usted, pero yo anoche escuché, muy esporádicos, pero los escuché, algunos cohetes aquí en Piedras Negras. Ya se están vendiendo, ya se están ofreciendo incluso por redes sociales, pero ante ello, las autoridades municipales, a través del Departamento de Inspectores, afirman que van a intensificar los operativos de venta y también de uso de pirotecnia. Escuche. Debido a que está por iniciar el último mes del año y con ello el incremento de fiestas, eventos, reuniones y vendimias por las calles de Piedras Negras, el Departamento de Inspectores Municipales intensificará los operativos que realizan por toda la ciudad. El jefe de inspectores, Felipe Pérez, informó que continuarán trabajando con normalidad, pero sí priorizando otras actividades que amerita la temporada navideña y de Año Nuevo, como la detección de venta y uso de pirotecnia principalmente. Reiteró que todos los departamentos de seguridad estarán realizando operativos y sancionarán aquellas personas que sean detectadas realizando actos indebidos en lo que corresponda a cada autoridad. Mira, no me gusta mentir, nosotros seguimos trabajando al mismo ritmo y lógico que tenemos que intensificar más, pero ya dedicarnos a otro rubro, no nada más a los vehículos en la vía pública, tenemos que dedicarnos a conforme esté la temporada, vamos a hablar de diciembre, como usted lo pregunta, pues es la temporada de que acostumbramos a detonar cohetes en la vía pública. ¿Y habrá sanciones y también de... Sí, el mismo reglamento lo menciona, son sanciones y no nada más el departamento de inspectores, todas las demás dependencias de seguridad que cuenta el municipio estarán actuando. Voz informativa, Amanda Morales. 9 de la mañana con 20 minutos y en otro tema también del municipio, ya se otorga pensión a las esposas de policías que fueron desaparecidos en el 2009. Desde el pasado mes de agosto, el municipio, a través del Fondo de Pensiones, inició con el pago de dicha prestación a las esposas de los cuatro oficiales de la Policía Preventiva desaparecidos en julio del 2009. De acuerdo a Sergio González Treviño, titular del Fondo de Pensiones, a mediados del presente año se presentó dicha solicitud al cabildo y se aprobó, por lo que de inmediato se empezó a otorgar el mencionado apoyo. Se trata de los oficiales Rogelio Ramos Hernández, Amado Gallegos, Víctor Morales Gutiérrez y José Cueva Sánchez, desaparecidos en la administración de Raúl Vela y cuyas familias quedaron desamparadas. El funcionario municipal estableció que con ello se cumple con un tema humanitario para con las familias de los agentes, quienes desaparecieron mientras se encontraban desempeñando su función. En enero de este año, al igual que lo hicieron sin éxito con otros alcaldes, las esposas de los policías solicitaron al alcalde Claudio Bres su apoyo, quien aseguró que este año recibirían su pensión. Entonces eso hizo que se acumularan. Y si a eso anexamos o agregamos que este año hubo que pensionar a las cuatro esposas de los policías desaparecidos, pues eso incrementó notablemente el número de pensionados para este año. Es decir, ya se le dio trámite a este caso particular que tuvo muchos años de estar literalmente en el limbo, ¿no? Así es. Por acuerdo de Cabildo, de una sesión celebrada en el mes de julio, a partir del mes de agosto se les empezó a dar su pensión a las cuatro señoras que tienen a sus esposos desaparecidos. Voz informativa Armando López Capetillo. Una vez que concluyeron las acciones de prevención y vigilancia con motivo del buen fin, la Policía Preventiva Municipal habrá de continuar con dichas labores en lo que resta del presente año. Así lo dio a conocer el comisario de la corporación, Luis Humberto García García, quien estableció que la prioridad es evitar cualquier incidente de inseguridad durante esta época decembrina. Puntualizó que la gran mayoría de los trabajadores reciben en estas fechas sus aguinaldos, ahorros y otras prestaciones de fin de año, por lo que la instrucción es continuar con la vigilancia. García García indicó que como parte de dichas acciones están los rondines en bancos, cajeros, centros comerciales y otros puntos donde pudieran aglomerarse la gente para cuidar el orden. También se reforzará la vigilancia en los salones de eventos ante la realización de las tradicionales posadas para evitar que se presenten riñas o cualquier tipo de incidente. Claro que sí, los operativos van a seguirlo, sobre todo por las fiestas de semana que se vienen, se viene la entrega de aguinaldos, las posadas de los trabajos, vamos a implementar los operativos, igual con el Departamento de Tránsito de Vila, que va a estar supervisando muy bien el cruce hacia los Estados Unidos en el puente, que es donde hay mayor influencia en estas fechas. ¿Se apoyan con elementos de la Guardia Nacional, aparte del Ejército, Fuerza Coahuila y Fiscalía? Claro que sí, ya estamos en los operativos, los BOM, está participando la Guardia Nacional, incluso en los operativos que hacemos los fines de semana para bares, para el cierre de bares y cantinas, están participando igual con nosotros. Voz informativa, Armando López Capetillo. Nueve de la mañana con 24 minutos y en más información en entrevista con la directora de ingresos del municipio, Suilma Ortega, ella descartó que el municipio contemple incrementos en el pago del impuesto predial para el próximo año. Dentro de la propuesta de ley de ingresos en el 2020, presentada por el municipio en días pasados ante el Cabildo, no se tienen contemplados incrementos en los principales impuestos que cobra el ayuntamiento. Así lo dio a conocer la directora de ingresos en el municipio, Suilma Ortega López, quien agregó que dicho documento fue avalado por los regidores y turnado al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación. Detalló que únicamente, al igual que como se ha venido haciendo desde hace ya varios años, se propuso que los diversos valores y cobros municipales se actualicen de acuerdo a la inflación. En ese tenor, Ortega López consideró que el monto de actualización sería entre el 4 y 4.5%, aunque finalmente serán los propios diputados locales los que determinen el monto. Es únicamente lo que es la actualización que se da por concepto de la inflación y que en su caso está ahorita en proceso en lo que es el Congreso del Estado para la aprobación correspondiente. ¿Ya se planteó entonces? Sí, ya. Ya esta fue autorizada en Cabildo, lo que es la ley de ingresos en el mes de septiembre y ya fue turnado a lo que es el Congreso del Estado para su análisis y en su caso aprobación. ¿Qué porcentaje propuso el municipio? Aproximadamente entre 4 y 4.5%. ¿Dependerá este porcentaje de lo que autorice el Congreso o de lo que marque el Banco de México en cuanto a inflación? Aquí nosotros dependemos en lo que autorice el Congreso del Estado. Voz informativa Armando López Capetillo. Bueno, mañana con 26 minutos vamos a esta información que tiene que ver con la economía de Eagle Pass y Piedras Negras porque se trata de un rubro relacionado con el comercio exterior. Me refiero concretamente a la importación de cerveza y es que fíjese que de acuerdo a información de análisis del World City, de la oficina del Censo de Estados Unidos, la frontera de Eagle Pass, Piedras Negras, es la quinta puerta de entrada más importante para el comercio entre ambos países. La quinta, lo que indica que en el 2018 el 50% de toda la cerveza que se importa de Estados Unidos ingresaron justamente por esta frontera. Además, Eagle Pass ocupó el segundo lugar en la nación por las importaciones de tequila y el segundo a nivel nacional por las de aguacate preparados y en conservación de una planta que está justamente en la región carbonífera. Esto fue revelado por el director de Aduana y Protección Soteriza, Paul del Rincón, al referirse a la respuesta que ha tenido y que por ello se buscó implementar la apertura del carril FAS designado exclusivamente para el transporte comercial a 20 días de iniciar operaciones esta nueva instalación. Eagle Pass es un componente importante en el comercio internacional y esperamos continuar fortaleciendo nuestra relación con las partes interesadas y apoyar la economía local y nacional. El asignar estabilidad es resultado del esfuerzo para lograr que las gestiones surten efecto ante muchas entidades gubernamentales, federales, estatales y provinciales en ambos lados de la frontera, señaló del Rincón. Nueve de la mañana con 27 minutos y en entrevista con la presidenta del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera en Piedras Negras Index, Blanca Irma Tavares García, ella señaló que hay confianza de recuperar los empleos que se han perdido durante este año para el siguiente ejercicio. La presidenta del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación, Blanca Irma Tavares García, declaró que por el momento las maquiladoras de la localidad se preparan para hacer frente al cierre de un año más. Dijo que en relación a los empleos que desafortunadamente se han perdido en los últimos meses, existe el optimismo y las condiciones para que se puedan recuperar durante el 2020. Tavares García añadió que la llegada de nuevos contratos y con ello la apertura de más líneas de producción son factores que favorecerán la estabilidad laboral en esta frontera. Esperamos, estamos preparándonos para cerrar el año de la mejor manera posible y con el optimismo de que al inicio de 2020 podamos remontar estos empleos. Hay algunas empresas ya en preparación de nuevas líneas o de nuevos proyectos para entrando el año y bueno, pues apostamos a que haya una mejor. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Bueno, la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, ya sabe que es muy breve, pero antes le tenemos una recomendación importante. Si a usted le faltan algunos comestibles en su hogar, escuche esta información. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Levi Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Comprando y ahorrando en El Mirador. Hoy y mañana, últimos días de las estrellas del WEBIN en Gala Diseño en Muebles. Aproveche miles de artículos a costo de fabricación, certificado ante notario público o todo a 18 meses para pagar. Recuerde, en Gala tiene... Un buen inicio con un buen fin. Gala. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos de regreso, pero antes de pasar con más información, le vamos a hacer esta recomendación. Llegó a Piedras Negras, la Expo Zapatería de León y Moroleón Guanajuato. Este importante evento que se presenta en Piedras Negras desde este jueves 21 de noviembre, con un gran surtido de ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, cosméticos, bisutería, el rico pan de nata, dulcería y mucho más. Te esperamos en el salón de la CTM, abierto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Te esperamos, corta temporada. Antes de continuar con más información, damos lectura a sus mensajes, gracias a la gente que se reporta. Ya tenemos algunos de ellos, incluso reacciones de la nota relacionada con este delincuente, el chino Calambre. Sí, comenzábamos el primer bloque de noticias con esta información sobre la detención de esta persona apodada el chino Calambres. Por ahí, de acuerdo a la información, se le detuvo en posesión de 17 envoltorios de aparentemente cristal. Y también hay una presunta acusación de violación. Y esta persona nos dice, o sea que fue casualidad porque no lo andaban buscando, comenta en relación a esta persona. De hecho, la nota dice que cuando una de las patrullas hacía su reunión de vigilancia, notaron en forma sospechosa a Juan Carlos, así se llama. Y bueno, fue cuando se les hizo sospechoso, lo detienen y al hacer una revisión es cuando le encuentran justamente en la droga esta de Cristal. Sí, una persona más se refiere que ocurre como en el caso de otra persona que también tiene algunos antecedentes en la colonia Buenavista de apodo fierro. Y que al igual que al chino Calambres no los quiere ni en el cerezo, así se expresa a través de su mensaje. Gracias a la gente que se comunica en Acuña, nos manda a saludar Sergio Arturo Ortiz, dice que nos escucha allá en Acuña, un auditorio muy fiel siempre al de Acuña. Y que además nos lo hace saber, mandándonos algún mensaje en los diferentes espacios, no solamente del domingo, sino de toda la semana. Así es, y una persona más pregunta que cómo puede y en dónde sacar la carta de no antecedentes penales. Por ahí le comentábamos que puede acudir primero a recaudación de rentas, ahí se hace el pago de esta carta de no antecedentes y se expide en las instalaciones del cerezo de Piedras Negras. Y también agradecemos a Juani Alaniz, que nos acompaña con su familia, con su esposo César Cano e hijos en la colonia Acoros 1. Ellos también se informan continuamente con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a la hora de la mañana con 34 minutos. Tenemos más información, le vamos a conocer el bloque anterior de la ventaja de tener en el lado americano el carril FAS para el tráfico comercial, para los trailers. Pues, del lado mexicano es todo lo contrario. La obra de ampliación del Puente Internacional 2, pues sigue retrasada como usted sabe. El agente aduanal Alfonso Bres Patiño dijo que desafortunadamente la obra de ampliación de las instalaciones del Puente Internacional 2 se siguen retrasando, por lo que confían que arranquen a la brevedad. Dijo que durante la pasada visita del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, sostuvo una breve plática con él, quien le dijo que estaban muy cerca de conseguir se echar a andar tan importante obra. Indicó que desafortunadamente la cinta asfáltica del mencionado cruce ya presenta un desgaste considerable, por lo que su reparación tendrá que ser incluida en la obra de ampliación. Ah, sí, eso. Inclusive la semana pasada que tuvimos oportunidad de estar en la celebración de algunas de las avenidas acá con Claudio Bres, le comenté al señor gobernador que cómo iba eso, que era muy importante acelerar eso. Me dijo, estamos a un tris de que esto ya se dispare. Le digo sí, porque se ha ido retrasando y retrasando y es algo que inclusive la propia cinta asfáltica ya de exportación ya tiene daños que lastiman. Hay mucho al equipo que cruza, pero bueno, nos confiamos en que antes de que se cierre este año ya se inicie esto. Aunque ya lo habíamos predicado con la aduana, se van a hacer contraflujos, porque curiosamente coincide, si iniciáramos, no sé, en diciembre, pues viene la gran demanda de circulación. Pero bueno, son cosas que se tienen que sortear y no por eso se debe parar las obras. Ojalá y antes de que termine este año ya veamos ya, ahora sí, la acción física sobre los carriles tan necesarios que estamos demandando. Y sobre todo considerando que ya Eagle Pass ya abrió las líneas NECO certificadas, entonces pues faltamos nosotros. Fuimos los que comenzamos y ya nos quedamos rezagados. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Nueve de la mañana con 36 minutos. En otra información, aplicar violencia no resuelve problemas de conducta en menores. Así se expresó Mayela Rubalcaba, directora del Centro Familiar de Atención Especializada. La directora del Centro Familiar de Atención Especializada, Mayela Rubalcaba, reconoció que aquellos padres de familia que aplican la violencia para tratar de corregir problemas de conducta en sus hijos no resuelven nada. Estableció que si bien hay que dar correctivos y castigos a los hijos adolescentes, estos no deben de ser con golpes, maltrato o agresiones verbales, ya que solo provocan que el menor mantenga su actitud. Dijo que desafortunadamente aquellos niños y jóvenes que crecen recibiendo este tipo de trato, al ser adultos buscan la manera de querer descargar su ira, ya sea con amigos, familiares o bien en un futuro con sus propios hijos. El asunto de la violencia física, el golpear a un niño, no siempre, en todos los casos, trae buenas consecuencias. Aún la Biblia dice que al hijo que se ama se castiga con vara, ¿verdad? Pero una cosa es un castigo tomado en algún momento en consenso los padres, explicándole al hijo por qué va a ser este castigo y otra cosa es el abuso que después viene en la forma en la que son castigados físicamente. Porque ya viene con un dolo, con una hazaña que lastima, que deja huella. Y las agresiones físicas no siempre son la solución. Mucha gente está... es controversial el tema, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no se les debe golpear, pero sí se les debe disciplinar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Hablando de violencia, precisamente para que usted lo anote en su agenda, mañana es el día, se conemora, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va a ser, sin duda, una fecha importante que debemos de tomar muy en cuenta, y más en la región norte de Coahuila, en donde se han registrado varios feminicidios, obviamente derivados de la violencia que se genera hacia las mujeres. Así es que mañana, por cierto, va a haber un ciclo de conferencia, y ahora estaremos dando a conocer los datos por parte del Módulo de Prevención de la Violencia de la Familia y de Género, que están en el Hospital Salvo de Ochoa Ría, y también en coordinación con Guane. Y también, insisto, más tarde le haremos a conocer en nuestra segunda emisión de este noticiero, este ciclo de conferencias y taller que se va a ofrecer en Guane. Mientras tanto, le informamos en notas más agradables, que allá en Saltillo están de fiesta, concretamente en Mercado Juárez, una tradición. Si usted va a Saltillo, tiene que visitar el Mercado Juárez, y es que el alcalde de la capital del estado, Manolo Jiménez Salinas, y cientos de familias, festejaron el 62 aniversario del Mercado Juárez, ícono del comercio saltillense, el cual es un referente de la ciudad, visitado por ciudadanos y turistas durante todo el año. Manolo Jiménez encabezó la develación de nomenclatura del Mercado Juárez, acto que dio pie a un espectáculo de pirotecnia que fue disfrutado por las familias. El Mercado Juárez es una institución por su historia, la calidad de sus productos y el trabajo incansable de sus locatarios. En él han trabajado sus familias por generaciones. Contar la historia de este mercado es hablar del carácter de los saltillenses. Dijo, agradeció a los locatarios por mantener vivo al Mercado Juárez, destacando la gastronomía, artesanía, los sabores y olores del campo, así como los colores que nos identifican como saltillenses. Con agrado, hoy develamos la nomenclatura del mercado por todo lo alto, con pirotecnia y fiesta para celebrar al edificio comercial más emblemático del municipio, mencionó Manolo Jiménez. El primer mercado Juárez, escuche usted este dato, se construyó en 1902 y funcionó 23 años hasta que se incendió. Un año después inició la reconstrucción con otro tipo de estructura para hacerlo más seguro, pero se volvió a incendiar y quedó completamente destruido para en 1957 construirse la tercera versión de Mercado Juárez, que hoy cumple 62 años en pie de esa fecha. Si usted no sabe dónde está el Mercado Juárez, bueno, pues es el que está en pleno centro de Saltillo, ahí por las calles de Allende y Aldama, justamente ahí en el centro. Nueve de la mañana con 41 Minutos y en Piedras Negras, Irene Chapa de Bres, presidenta del DIF municipal, gestiona con Armando Guadiana, el senador Armando Guadiana, apoyo para continuar con estos apoyos a través de las brigadas de la visión. Las operaciones en la vista que ofrece el Instituto de la Visión de Montemorelos, Nuevo León, en conjunto con el DIF, Piedras Negras, dentro de la Brigada de la Visión, son a bajo costo y hay personas que aún así no pueden costearlas. Así lo reconoció Irene Chapa de Bres, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, quien aseguró que se buscará gestionar el apoyo del senador Armando Guadiana con el fin de ayudar a quienes lo necesiten. Estableció que los interesados en esta nueva brigada, a realizarse los días 4 y 5 de diciembre en las instalaciones del DIF municipal, tienen que registrarse previamente ante la gran cantidad de demanda de consultas que se tiene. Agrego que dicha campaña se ha venido realizando cada tres meses en el presente año, donde cientos de personas se han visto beneficiadas de diferentes maneras y más de 80 han recuperado la vista tras recibir la atención. Bueno, cuando una persona está enferma y consigue la salud y más en la vista, yo creo que se le da una oportunidad y un nivel de vida más favorable para ellos, de eso se trata. ¿Hay que registrarse? Es importante que se registren, pero nosotros empezamos a trabajar desde las 9 de la mañana, esos días, como siempre, el mismo horario, y la atención especial para ellos. ¿Tiene una cuota de recuperación? Sí, la cuota es de 200 pesos. Algunas personas, por situaciones económicas graves, se les consigue una beca y se apoya por parte del ingeniero Guadiana. Voz informativa, Armando López Capetillo. Una de la mañana con 43 minutos, tenemos algunos mensajes, nos piden que apoyemos y saludemos a un compositor necropetense, un joven, Axel Flores. Sí, envían este mensaje, dice, buenos días, quiero felicitar a Axel Flores por su nueva canción y pido que apoyen el talento de Piedras Negras. Claro, con gusto. Si usted nos manda más datos y se comunica con nosotros, con gusto lo apoyamos, no sabemos de qué género sea el tema que compuso. Si nos manda más datos, le hacemos una entrevista, ¿por qué no? Incluso hasta lo podríamos invitar a los espacios de aquí, de Super Channel, de Radio Zócalo, con el fin de, como usted nos lo solicita, justamente apoyarlo, pero necesitamos que sí nos mande más datos, a ver dónde podemos localizar, qué tipo, insisto, de temas se compone y, bueno, pues lo felicitamos y que sigan más éxito. Así es, también agradecemos a las personas que están de descanso en este domingo y se informan con nosotros, como Luis de León y también Carlos Berrón, que se informa en esta emisión de Telezócalo Dominical. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Cuando regresemos, le vamos a dar a conocer la actividad con la que va a cerrar el año la Cámara de Comercio, este tradicional sorteo justamente de fin de año. Vamos a hablar de la mecánica, cuándo se va a desarrollar, cómo puede participar, todos los detalles de este sorteo. Se lo vamos a presentar después del corte comercial. Hoy y mañana, últimos días de las estrellas del buen fin en Gala Diseño en Muebles. Aproveche miles de artículos a costo de fabricación, certificado ante notario público o todo a 18 meses para pagar. Recuerde, en Gala tiene... Un buen inicio con un buen fin, Gala. Comité Proconstrucción de la Capilla San Fernando presenta a David Noel Ramírez Padilla, ex-rector del TEC de Monterrey, con su conferencia El perfil de un laico comprometido, que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan. Organizan parroquias de Nuestra Señora de San Juan y de Nuestra Señora del Carmen a beneficio de la Capilla San Fernando Inmigrantes. Venta de boletos en Cielo Rojo y oficina de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan. Cooperación, 200 pesos. Ya faltan 15 minutos a las 10 de la mañana, la temperatura en ascenso ahora en 11 grados centígrados. Estamos en la parte final de esta emisión informativa y le presentamos una entrevista que concedió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos González Rodríguez, sobre este evento que realizarán para fin de año. Es el sorteo de fin de año que realiza cada diciembre la Cámara de Comercio en Piedras Negras. Será la primera semana del mes de diciembre cuando la Cámara Nacional de Comercio en Piedras Negras lleve a cabo una edición más de su tradicional sorteo de fin de año. Carlos Mario González Rodríguez, presidente del organismo, informó lo anterior y dijo que para los ganadores se tienen atractivos premios como una motocicleta último modelo, así como otros artículos. Comentó que la mecánica para participar es muy fácil, ya que solo con el hecho de comprar en algún comercio afiliado se les entregan boletos que pueden depositar en una tómbola y esperar el día del sorteo. Así es, la primera semana de diciembre vamos a tener el sorteo de la Cámara de Comercio. Va a haber una moto, una motocicleta, va a haber salas, va a haber electrodomésticos, va a haber pantallas. Es una promoción comercial que se tiene con mis afiliados, donde mis afiliados dan boletos a toda la ciudadanía. Vamos a tener un sorteo que va a ser la primera semana de diciembre, va a estar muy interesante. Espero que la ciudadanía pida y exija sus boletos, con todos los comercios participantes. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Toda la mañana con 47 minutos, el Centro Acuático de Piedras Negras está ya funcionando al 100%. Se hicieron algunas reparaciones al techo de este inmueble, que por cierto, hay que sacarle también el mejor de los provechos, porque cuenta con albercas climatizadas, obviamente, es decir, se puede utilizar todo el año, independientemente de que afuera esté fría la temperatura, y obviamente cuenta con instructores muy buenos, como es justamente el de clavados. Así es que, afortunadamente, el Centro Acuático de Piedras Negras está funcionando al 100%. Ojalá que más padres de familia lleven a sus hijos a que aprendan a nadar, o también, ¿por qué no?, tendan a lanzarse en la fosa de clavados. Una vez concluidos al 100% los trabajos de reparación del techo del Centro Acuático de Piedras Negras, el inmueble está listo para poder operar, ya con la llegada de las bajas temperaturas, declaró el coordinador, Aldo Rivera. El funcionario dijo que, aunque todavía se tienen algunos detalles en varios vidrios del complejo, ya se está trabajando en ello para no tener ningún inconveniente para que quienes asisten de manera diaria a la alberca. Recordó que el agua, tanto de la alberca olímpica como de la fosa de clavados, cuenta con climatización que hace que se tenga una temperatura agradable, aún y cuando afuera estén las bajas temperaturas. Así es, el techo de la alberca olímpica ya fue reparado hace algunos meses y bueno, ya estamos funcionando bien, listos para la temporada de frío. ¿No se ha tenido ya ningún problema con ello, sobre todo los fuertes bienes que se han presentado? No, fíjate, traemos algunos detalles como reparar algunos vidrios que están rotos y que por ahí se nos meten algunas palomas y cosas como esas, pero son detalles mínimos que ya estamos trabajando en eso y sabemos que antes de que termine el año debe estar ya al 100. ¿El tema de la climatización ahora con estos fríos en la alberca, pues todo normal? Todo normal, todo operando bien, el mantenimiento al 100% y bueno, poniéndole mucha atención para esta temporada de invierno. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 11 minutos a las 10, temperatura 11 grados. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, encabezó la conformación del Consejo para la Implementación de la Reforma Laboral. Quedó conformado el Consejo de Coordinación de Implementación para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de Coahuila, que se encargará de elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para emitir los acuerdos, reglamentos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios para dar cumplimiento a la reforma laboral. Instalaron el organismo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de la Federación, Luisa María Alcalde y el titular del ramo en Coahuila, Román Alberto Cepeda. Con la directriz de que es preferible resolver conflictos laborales y a través de la mediación y no de la judicialización, Coahuila respalda la implementación de la reforma en la materia y nunca será obstáculo a las políticas públicas que mejoren su desarrollo económico, dijo el gobernador Miguel Riquelme. Dos de la mañana con 51 minutos. Fíjense, amigos, el auditorio Siboné, nos llega un mensaje, una persona de esta nota que recién acabamos de pasar, del Centro Acuático, que si los clubes de natación que operan en piedras negras, no se refieren a alguno en específico, o pueden utilizar las instalaciones del Centro Acuático considerando que ellos, por sus instalaciones, no pueden continuar sus clases en este tiempo. Sí los pueden utilizar, nada más que ahí tendrían que ponerse de acuerdo ustedes con sus alumnos, por decirlo de alguna manera, porque estos clubes les cobran, pues, la instrucción, pues, el instructor les cobra una cantidad y luego tendrían que pagar también aparte en el Centro Acuático. Entonces, tendrían ahí que ver cómo se ponen de acuerdo, porque el alumno tendría que pagar, dicho de alguna manera, pues, tanto al instructor de su club particular y la cuota que les cobran, que la verdad no sé cuánto es en el Centro Acuático, pero de que lo pueden utilizar, si lo pueden utilizar. También tendrían que ver la cuestión de los horarios, porque hay gente que va a entrenar a ciertas horas, pero de que lo pueden utilizar, si lo pueden utilizar, es cuestión de que se acerquen ahí al Centro Acuático. Así es. Bueno, tenemos más saludos a la gente que se comunica con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Ya decía Siboney de Juan y Alaniz que se reporta. Carlos Berrón también nos manda a saludar, al igual que Roberto Flores nos dice buenos días. Iván Chávez saluda desde Austin, Texas. Nos pide que de manera especial saludemos a su hijo, Emiliano Villalobos. Y luego nos pone hashtag 18, que está en la final con sus compañeros, compañeritos de Cúgar. Soy Iván Villalobos, también saludos a mis amigos y familia. Pues muy bien, felicidad y suerte a su hijo, Emiliano Villalobos, que está jugando ahorita la final con sus compañeritos de Cúgar. Y pues él está, me imagino que pendiente de la información, Iván Chávez desde Austin, Texas. Sí, también nos acompaña la familia de León. Y por ahí nos comparten una imagen, compañero, que tiene que ver con la venta de cohetes a través de las redes sociales. Nos preguntan que si están permitidos algunos cohetes, pero son de esos pequeños que se, no recuerdo el nombre, que se avientan y truenan en el piso. Realmente no son muy, no son muy, o más bien podrían ser inofensivos. Lo cierto es que no están permitidos y las autoridades estarán regulando la venta de estos, de estos artefactos que se utilizan en esta época. Pirotecnia, los que no están permitidos son los que truenan, los que en un momento dado pueden causar confusión a las autoridades pensando que se tratan de detonaciones de arma de fuego. Esos son los que no están permitidos, los que se van al cielo y que pueden provocar también un incendio cuando desciende todavía alguna parte de ellos encendida. Esos son los que están prohibidos básicamente. Estos que se puede decir que son inofensivos porque traen muy poquita pólvora. Eso es lo importante de estos que yo creo que sí están permitidos, a excepción de que lo confinemos con la autoridad. Trae muy poquita pólvora, entonces por eso no hay riesgo. Sí, y además de la seguridad que es muy importante, también está la integridad física. Hemos documentado casos de personas, sobre todo niños, que han sido afectados cuando han tronado cohetes. Hay un caso muy presente de un niño del municipio de Nava que hace algunos años tuvo que ser trasladado a la clínica 25 del IMSS en Monterrey debido a quemaduras muy graves que sufrió en una de sus manos e incluso estuvo a punto de perder. Y hay que tener mucho cuidado en el uso de esta pirotecnia. Sí, nos siguen mandando saludos las personas. Dice saludos desde Acuña, los escuchamos todos los días. Y luego dice saludos a Rintintín, cumpleaños, no sé si sea un perro, imagino que es una mascota por el nombre. Ahí están los saludos. Alejandro Rubio Valdera, saludos. Y bueno, no nos dice de dónde nos escucha. Gracias a la gente que nos, que se comunica a través de nuestro centro de mensajes, que nos manda mensajes, que nos dan algún saludo a través de la página de Facebook. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Así es, muchas gracias. Ahora nos vamos a ver los detalles del pronóstico del tiempo. Faltan cinco minutos a las 10 de la mañana. La temperatura en este momento en 11 grados centígrados. Comentábamos que en ascenso, porque cuando comenzamos esta emisión informativa, teníamos una temperatura de 7 grados centígrados y hoy la máxima será de 26. Tendremos un día agradable en Piedras Negras, estará soleado. Hacia la noche la temperatura descenderá a 10 grados centígrados. Dando la bienvenida a la semana, en este lunes de inicio de semana laboral, le informamos que tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados. También estará muy agradable para quienes nos gusta el calor. La temperatura mínima hacia la noche en 17, el martes una máxima de 28 grados centígrados, se tornará mayormente nublado y la temperatura mínima hacia la noche descenderá a 16 grados. El miércoles una máxima de 20, una mínima de 12, continuará mayormente nublado y será el jueves, de acuerdo a este pronóstico extendido, cuando se presenten 20% de probables lluvias y la temperatura máxima alcance 21 grados centígrados, mientras que la mínima podría descender por la noche a 16 grados centígrados. Esto es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Estaba viendo 29 grados, la máxima el lunes, 28 el martes en pleno otoño, por eso vienen las enfermedades respiratorias, los cambios bruscos de temperaturas, es que hay que protegerse. Yo, sinceramente, ayer domingo, prendí el ventilador de techo porque tenía mucho calor. Sí, es un respiro y hasta cierto punto placentero para descansar un poco del frío. Pero estamos en otoño, yo no digo que sea malo, se me hace muy inusual que 28 grados, 27 en pleno otoño. Disfrutémoslo. Y bueno, un último mensaje tiene que ver con los cohetes, dice esta persona que nos escribe, gracias por acompañarnos en la Colonia Bravo, que ahí se están vendiendo chifladores, ya muy noche, en la calle Niños Héroes, y comenta que estos cohetes son muy peligrosos, los chifladores. Sí, ayer los escuché, esporádicamente, pero sí los escuché y es un señal de que los están vendiendo aquí en Piedra Negra, o a lo mejor gente que los está trayendo indebidamente también de los Estados Unidos. Recuerde que a partir de esta semana vamos a recibir un flujo mayor de visitantes, ya la gente que viene a los Estados Unidos a festejar el Día de Acción de Gracias aquí con nosotros, los que ya terminaron su época, sus meses de trabajar allá en el norte, en los Estados Unidos, también estarán llegando. Así es que hay que ser amables con todos ellos, hay que tratarlos bien, porque es gente que de alguna manera viene a dejar algo de derrame económica a los establecimientos comerciales y de servicio. Hay que portarlos bien, hay que ser amables, para que, bueno, se siga dando esa muy buena relación entre estas fronteras de Ibol, Paz y Piedra Negra. Bueno, vamos amigos, gracias por su atención, son una de la mañana con 59 minutos, gracias por su atención y compañía a esta primera emisión de Telezócalo Dominical, en la producción hoy Héctor Sergio Barbosa y Tomás Francisco Casas, el ingeniero Felipe Juárez tiene el apoyo técnico, soy Ivonei Alvarado, el servidor de El Mundo Garzara, deseamos que siga disfrutando de este domingo, los esperamos a la sede de la tarde. Nos vamos Ivonei. Así es compañero, nos vamos, agradecemos su compañía, y les deseamos una excelente mañana.